Hola Raymond, ¿qué estás haciendo? Dejen de tomarme videos, yo no soy un artista. Hola, ¿qué pasa Raymond? ¿Quién te habla? ¿Soy tu prima Camila? ¿Soy tu prima Camila? Hola, 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 hola. Vamos a enseñarte a tu prima María Fernanda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué? Moneta, bebé. Mira, mon bebé. Mira, bebecito. Mira, bebecito. Mira, bebecito. ¿Qué? Mira, bebé. Quiero cano. Mira, bebé. одним